Bienvenidos a este corte informativo de Canal 14, arrancamos con las noticias más destacadas hasta el momento este lunes 26 de agosto. El presidente Andrés Manuel López Obrador fue enfático al declarar que el diálogo con Estados Unidos siempre ha estado abierto. Ante las recientes declaraciones del embajador Ken Salazar para hablar de la reforma judicial, aclaró que los asuntos relacionados con México solo corresponden a los mexicanos, pues nadie puede interferir en un país que es independiente, ni mucho menos condicionar el Tratado Libre Comercio, a cambio de no respetar la soberanía nacional. Recordó que el T-MEC es un tratado para fomentar relaciones económicas convenientes para los tres países integrantes y no para convertir a México en un Estado asociado o una colonia. Luego de conocerse las declaraciones del extitular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Sedón, respecto a que el presidente Enrique Peña Nieto participó en las llamadas Juntas de autoridades para construir la verdad histórica en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el presidente Andrés Manuel López Obrador comentó que si las investigaciones lo requieren, la Fiscalía General de la República podría llamar al exmandatario a testificar. López Obrador aprovechó el tema para exhortar a Tomás Sedón para regresar a México y declarar sobre la llamada verdad histórica y las Juntas de Autoridad que participaron en su construcción. La presidenta electa Claudia Schemann presentó al próximo director de Petróleos Mexicanos, Pemex. Se trata del doctor Víctor Rodríguez Padilla, especialista en el sector energético, que ha sido asesor de la Cámara de Senadores, Diputados y organismos como la CELAC y Oxfam, donde ha sido defensor de las empresas energéticas de la nación, así como de la soberanía energética, meta que seguirá siendo una prioridad en el próximo gobierno. El doctor Víctor Rodríguez Padilla reconoció el rescate que ha vivido Pemex en los últimos años y señaló que al frente de la pala estatal se emprende una campaña mayúscula para avanzar en la transición energética con el desarrollo de fuentes renovables de energía. Estas y más noticias en punto de las 18 horas por Informativo 14.